Hay que matar a Raquel ahora, porque ella sabe demasiado. Raquel, por dos miles. Tiene que matar a Raquel muy rápido. Yo sé que Raquel, morir pronto. Arturo va a la siena esta noche. Ajo a que Arturo le gusta mi siena. Mi siena está muy romántico. Mi siena está en mi casa. Nos compramos muchas comidas. Arturo está en mi casa a las siete. Yo me apruebo a mi casa. ¿Te gusta esperar las comidas? Sí, las comidas me parecen muy bien. ¿Quieres sentarse? Sí, gracias. No puedo esperar a comer. Yo casino muchas comidas. ¿Tú te gustaras las manzanas o la naranja? ¿Tú gustaras el bistec o el queso ser tanto muy bien? Tengo la hamburguesa también. Primero comemos una ensalada. Me encantó tu ensalada. Gracias, me hace mejor. Daria la sal por favor. Gracias. Gracias. Y él conmigo. Dice la excusa, por favor. Dice la excusa. Gracias. Arturo está muy bueno. A lo que se siente bueno. Por favor, Raquel. No. 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 Mi estómago está lleno. ¿Quieres el paseo en el parque? Me encantar dar un paseo. Iremos en mi coche. Me voy a obtener flasle. ¿Quieres? A Lockup. Shmm. Yes, puedo CG. Me ayudarte a regularół. Ok. Sbn, no? Ya. Bien. No. ¡Suscríbete al canal! Voy en. 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 ... Raquel, ¿quiero el perro talir? Raquel, no! ¡No! Fagan, Fagan! Encontrar la gente matan a mi Raquel. Hacemos todos poder. ¿Qué pasa? Ellos matan a mi Raquel con un animal. Está bien. Tú vuelves a la esquina de Crimea y mirar para los cluedas. Sí, gracias. Yo mato a Raquel. Ella no te molesta ninguna más. Bueno, yo estoy muy percuso. Tú eres un hombre. Un buen hombre. Ir a la banca la tarde. Yo tengo tu dinero. Bueno, tú miles, ¿verdad? Sí, pero... Tú eres Alex, El País, Los Policías, Miran, Parachi, Yves, Arturo, Quiero y Martín. ¿Qué pasa? Ellos no encuentro nada. Mi carne es mi solo identidad. Pero mi carne falta. ¿Qué? Tú estás muy asupido. Ellos saben que tú mató a Raquel. Bueno, lo hace falta. ¿Qué? 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 Lo hace falta. En gran área. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Están todos terminados! ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!